... Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy miércoles 27 de junio. En Tuxtla Gutiérrez habrá cinco casillas especiales. En una casilla básica podrá votar un máximo de 750 personas. En Chiapas podrán sufrajar 3.546.359. En México, 89.200.000 mexicanos. Para elegir más de 3.400 cargos de elección popular, explicó Tomás Castellanos. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mit, afirmó que Tixcacal, Yucatán, que ganará las elecciones del próximo domingo con estructura y activismo, y quienes amenazan con sacar tigres y diablos, los hacen porque se han percatado de que ya perdieron. El sistema electoral mexicano es un sistema muy robusto en el que los ciudadanos podemos confiar porque está en manos de los mismos mexicanos y tienen todas las herramientas tecnológicas para garantizarlo, aseguró el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez Hernández. El parque deportivo y recreativo más emblemático de la capital chiapaneca, Cañahueca, renació con una modernización integral en beneficio de las familias y atletas de la región, subrayó el gobernador Manuel Velasco Coelho. Muchísimas gracias. Este fue el bloque informativo de hoy miércoles 27 de junio. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros. Hasta luego. Gracias.